El General Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Yo en esta vista un gran libertador Soy presidente de nuestra gran nación El General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con valladilla con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con valladilla con gran lealtad El General Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Putes ejemplos, al mundo entero Con gran orgullo de los chilenos Putes ejemplos, al mundo entero Con gran orgullo de los chilenos Mi general Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria que está su nombre en la historia de Chile como lo ha sido Don Bernardo Gilles se le recuerda con gran cariño y agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos y va por siempre mi general, mi general Augusto Pinochet